¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, soy Freddy Campos y esta vez para invitarles a mi nuevo proyecto El show de televisión que será transmitido a través de las diferentes plataformas digitales Entre ellas Facebook y Youtube ¿Qué tendremos en este show? Es un show, déjenme y les explico Es un show sin guiones, formato inventado propiamente Donde vamos a estar hablando de política, deportes, invitados especiales, artistas que quieran venir a compartir conmigo Acá al centro, son bienvenidos Vamos a hablar de los videos que están en las diferentes redes sociales circulando en ese momento En fin, ustedes poco a poco se van a ir enterando de lo que vamos a hacer El show se llama Freddy Campos TV y va a tener diferentes secciones que les vamos a ir dando a conocer poco a poco Así que la invitación para que estén pendientes Que próximamente Freddy Campos, el show, todas las noches Lunes a viernes a las 8 de la noche Uno